Tengo 10 años, mi madre me hizo una liberación que me hizo, que me libró de muchas enfermedades que hará servir al Señor Jesús asma, diabetes, obesidad y obesidad infantil Si hermanos, le hice una liberación esas son todas las medicaciones que él tomaba todo eso, tomaba pastillas para dormir agarra tus cositas David ahí está, todo eso él tomaba le hice una liberación de 7 medicamentos tomaba, liberación de David de 10 años con diabetes obesidad infantil, asma, gula, colesterol, ácido úrico triglicéridos, dolor de espalda, migrañas, ansiedad, insomnio él tomaba 7 medicaciones anexalbutamol, betametasona, moxicilina ciprofloxacina, porque siempre tenía en los riñones tenía tenía problemas se le infectaban los riñones dorminat, que es algo para dormir algo natural que yo le daba pero no le hacía nada porque fueron años, años sin dormir años sin dormir la declaración de obesidad infantil asma y diabetes la hicieron el año pasado y yo me cansé, me cansé hermanos íbamos a correr todos los días a la plaza hacíamos dieta mi hija nos traía un montón de cosas de la dietética para hacerle la comida especial con aceite de coco todo lo que uno conoce y uno sabe de la dieta y todo lo que tiene que ver con con la alimentación, ¿no es cierto? y bueno, no bajaba ni un gramo ese chico estaba ansioso seguía comía, comía, comía hacía cosas locuras y bueno, y gracias al Señor el Señor me guió para hacer esta liberación y gracias a Cristo libera y al Señor, ¿no? porque conocí el ministerio hace un mes y lo hice, lo hice cuando empecé a ver los videos yo dije, bueno el Señor me dijo toma tu espada guerrera y hazlo y tomé mi espada del piso y lo hice, lo hice y el niño está gracias a Dios tiene paz, quiere servir al Señor quiere orar todos los días está como un niño normal y es un niño con certificado de discapacidad aquí en Argentina en Resistencia Chaco estamos